En esta parte de aquí tenemos sepultado a José Alfredo Pero vas a estar muy triste En esta casa nació José Alfredo Jiménez Y mire con el sol cuando muero la tarde Y estamos en las calles de Dolores Hidalgo donde nació el gran cantautor mexicano José Alfredo Jiménez Hoy vamos a ver un recorrido perrón Y si eres fan del gran José Alfredo Jiménez te va a encantar este video, acompáñenme hasta el final Que incluso, vamos a visitar su tumba por acá, que él decidió que lo enterraran acá en su natal Dolores Hidalgo Y le hicieron un mausoleo bien bonito José Alfredo Jiménez nació Camero en Dolores Hidalgo en el estado de Guanajuato Un 19 de enero de 1926 Fue llamado el hijo del pueblo Es de los grandes compositores mexicanos y no es el que más Escribió más de mil canciones, imagínense nada más Muchas de las cuales la canta el artista que te imagines Desde Vicente Fernández hasta Luis Miguel Que ya se han convertido en clásicos de la música ranchera mexicana Y ahorita estamos en el jardín del gran Hidalgo Donde se encuentra la parroquia Por allá hay un monumento a Miguel Hidalgo Ya que acá es la cuna de la independencia donde Miguel Hidalgo, acá en la parroquia, dio los campanazos de la lucha de independencia Mira que ese video es el pasado, quedó La neta que perrón, si eres fan de México te va a encantar ese video, te invito a verlo si no lo has visto Pero ahorita nos vamos a adentrar a un museo que está aquí en unas calles de José Alfredo Jiménez Que es una casa donde nació y ahorita lo hicieron museo Chequen aquí está la parroquia y por esta calle nos adentramos Y aquí muy cerca va a estar ese museo casa de José Alfredo Jiménez Aquí mero en esta esquina nació José Alfredo Jiménez A la memoria de José Alfredo Jiménez Chequen acá fueron unos autos clásicos Que perrones da Coméntame acá abajo cuál te gusta más, el negro o el de acá que es como beige, cafecillo claro En esta casa nació José Alfredo Jiménez Homenaje de su pueblo en el 25 aniversario de su vida de compositor Pues adentrémonos A ver cómo está el rollo Por acá está la entrada, está en 60 pesos Y por ejemplo si eres estudiante o acá Pueden dar descuentos hasta de 30 pesos En la entrada escuchamos la música Se antoja acá un tequilita en una cervecita Para dar a gusto el recorrido acá con la musiquita del güey José Alfredo Jiménez Allá andaba de niño Algunas fotos ahí con su familia Sus padres Y pasemos a otro salón Yo no tuve la desgracia de no ser hijo del pueblo Yo me cuento entre la gente que no tiene falsedad El hijo del pueblo Chequen este disco Dice ejemplar del primer disco grabado como solista Incluye las canciones Ella y Cuatro Caminos En 1950 Wow que reliquia Por ahí dice Colombia Que era como la disquera Seguen Vemos más letras de canciones Chequen otro álbum de canciones José Alfredo Jiménez José Alfredo Jiménez es considerado uno de los principales exponentes de la música ranchera en México Sus letras emotivas y melódicas han tocado el corazón de muchas personas a lo largo de los años Y chequen de ese lado cuando se andaba casando Dice por ahí Urgente Que entre más larga sea mi ausencia Más cariño sea mi recibimiento Llego martes tuyo hasta que quieras José Alfredo Vámonos la carta por ahí Por acá otro dice Urgente también Muñeca miles de kilómetros brindará hoy Por nuestros siete años de amor Felicidades para Paloma Y besos José los saluda y adora José Alfredo Otro disco Arrullo de Dios Y sigamos avanzando Puede pasar hasta el que está al final Y es la primera lápida que tuvo en su tumba Y la segunda es el libro Muchas gracias Acá andamos en el patio De la casa del buen José Alfredo Jiménez Nos estaba comentando ¿Qué? Aquí vamos a encontrar la primer lápida Que tuvo José Alfredo Jiménez ¿Qué es esta mera? La vida no vale nada Aquí en Dolores Hidalgo nació José Alfredo Jiménez El amor lo inspira, su corazón cantaba Son así como poemas, pensamientos Del pasado escuchamos sus memorias en canciones del presente Él fue el poeta del pueblo, un cantautor de la gloria De hecho ahorita los vamos a lanzar al panteón Donde está enterrado José Alfredo Jiménez Que la neta se ve que está ahí bonito Porque le hicieron como un mausoleo y todo Entonces, ahorita van a ver La neta es que este video se va a poner Bien interesante Y por acá continuamos el recorrido Éxitos de José Alfredo Jiménez Las letras Entrevistas, canciones, fotos Los discos Acá una máquina como de radio antigua Algunas de sus canciones más famosas son El Rey Copa tras copa Paloma querida La media vuelta Que bonita es mi tierra Ella Caminos de Guanajuato Por mencionar algunas de tantas canciones De este gran cantautor Y de este lado chequen El traje Un traje charro La neta es que precioso A mí me gustan mucho la neta los trajes charros Chequen nada más los colores con el zarape Precioso la neta Todos los detalles Por acá con unos caballitos También de este lado nos encontramos Un cancionero oficial Acá te pones a buscar Y encuentras por ejemplo Balada ranchera Bolero Corrido Guapango Ranchera Cuatro Caminos por ejemplo Y acá empieza a sonar la musiquita La verdad es que está bien padre el museo Toda la información Es que Es que todo lo que hizo No la neta Una trayectoria Pasada de lanza Es el lado premios que ganó El clarinete Más discos Acá las partituras De la canción Yo Platón de plata otorgado por la sociedad de autores y compositores de música Con motivo de 25 años como compositor Y allá adentro salen grabadas un montón de canciones de José Alfredo Jiménez También por acá nos encontramos otra Más reconocimiento Ese micrófono de oro Al rey de la canción ranchera Otorgado por la Asociación Nacional de Locutores de México Y continuamos de este lado Cancionero completo Anécdotas desconocidas Y una canción inédita Ya los discos acá CDs Cassettes Por ejemplo de este lado vemos Algunos artistas que han cantado canciones de José Alfredo Jiménez Por ejemplo Luis Miguel La media vuelta Manate Solté la rienda Chabela Vargas Que te vaya bonito Natalia Lafourcade Y Alondra de la Parra Amanecí en tus brazos Alejandro Fernández el Rey Juan Gabriel Que bonito amor Armando Manzanero Dame un poco de ti Y así Hay un montón de artistas Pasados de lanza Que han interpretado temas Del buen José Alfredo Jiménez Y en ese salón Específicamente Escuchan canciones Que han interpretado Del buen José Alfredo Jiménez Chequen acá puedes dejar tu firma De recuerdo acá le pones Lo que te pareció el lugar y todo Acá ya termina el recorrido De esta casa museo de José Alfredo Jiménez Y pues esa fue la casa museo De José Alfredo Jiménez La neta es que Una chulada Tenía ahí su gente Porque pues la neta si Me quedo pensando Por ejemplo Acá hay varias cantinas Por acá el buen José Alfredo Jiménez Pues se tomaba sus shots Se inspiraba Se ponía a componer Entonces Se siente todo eso Por acá la neta En Dolores Hidalgo Y ahorita nos vamos a dirigir Al panteón Que la neta se ve Que también está perrón Estar muy triste Y así te vas a quedar Antes de continuar este video Te quiero invitar a suscribirte cordialmente Muchos videos de comedera Lugares turísticos Eventos Pasados de lanza Sin más Se dice que José Alfredo Jiménez Embezó desde Morrito Ya desde los 14 años Le andaba dando a la composición A la guitarra Y tocando por acá En Dolores Hidalgo En bares locales Están sonando acá Las campanas en la parroquia De Nuestra Señora de Dolores Y un dato curioso De José Alfredo Jiménez Es que fue futbolista profesional Jugaste en primera división Y todo Su posición era portero Nada más que al final Pues la música fue lo que Atrapó su corazón Y acá venimos llegando Al panteón municipal De Nuestra Señora de Dolores Donde se encuentra enterrado El gran José Alfredo Jiménez Chequen, acá afuera del panteón Se podrá encontrar Vendimia Por ejemplo, raspados Fresas congeladas Abritas Refrescos Aguas El horario del panteón Es de 8 de la mañana A 6 de la tarde Y acá en este panteón Es donde se encuentra enterrado José Alfredo Jiménez Ahorita vamos a visitar su tumba Y chequen Y chequen de este lado Están los mariachis Que puedes contratar Para que te toquen Tu canción favorita De José Alfredo Jiménez Ya venimos llegando La mano de Dios Cuando los años pasan Todas las canciones El rey La media vuelta Yo Y así Y así Te puedes encontrar Muchas de las composiciones De José Alfredo Jiménez Serenata Huasteca El hijo del pueblo Corazón, corazón Poco a poco Si nos dejan Y este viene siendo La tumba De José Alfredo Jiménez Que es un mausoleo Es un sombrero charro Y por acá un sarape Donde están escritas Un montón de canciones De hecho chequen acá Las personas Se caracterizan Para tomarse la foto Con su sombrero charro El sarape La verdad es que está Muy linda Amor del alma Llegando a ti Las ciudades Para morir iguales ¿Cuál día que ubican ustedes? Comentan acá abajo ¿Cuál es su favorita? De hecho ya tenemos música En las plataformas digitales Nos puedes encontrar Como Arturo del Mar En todos lados Te invito a escucharlas Y si te gustan Pues metelas a tu playlist Compartirlas Te lo agradecería un montón Tierra sin nombre Tu traje blanco Viva Chihuahua Ya son algunas De un montón de canciones Que están acá Parte de la obra De este gran cantautor mexicano El gran José Alfredo Jiménez Se le conoce como El rey de la canción ranchera Aquí mero Cada 19 de enero Y también el día de muertos Se rinde homenaje A José Alfredo Jiménez Haciendo un evento Con música fiesta Para celebrar Al gran cantautor de México Esa cruz está formada Con 113 vitrales En color azul Representando El número de la habitación Donde muere José Alfredo Jiménez Habitación 113 De la clínica Londres En la ciudad de México Otra que también Nos hace aquí una representación Familia Una boca Como si José Alfredo Nos estuviera cantando Y a la gente Que tuvo la oportunidad De conocerla Fíjense Lo que son los labios La parte de la garganta Y la lengua Y justamente ahí La lengua familia Hicieron la representación De alrededor De mil perlitas Que se ven representadas Ya que representa La cantidad de canciones Que llegó a escribir José Alfredo Jiménez Tiene su oficio Que dice alrededor De mil Y más canciones De las cuales Solamente se grabaron Alrededor de 320 Ustedes en el Sarape Van a encontrar 117 canciones Que son consideradas Las más famosas Canciones como El Rey Caminos de Guanajuato Si nos dejan La media vuelta Entre otros En esta parte de aquí Tenemos sepultado José Alfredo Al 100% José Alfredo Jiménez Fallece El 23 de noviembre De 1973 Estamos hablando A la edad De 47 años José Alfredo en vida Le decía a su madre Carmen Sandoval Rocha Oye mamá El día que yo me muera Quiero pedirte permiso Que mis restos Descansen con nosotros Antes que nada José Alfredo tuvo que tener valor Para decirle a su mamá Que se iba a morir Primero ella Y después él No Fallece primero José Alfredo En el 73 De 47 años Que dice la placa blanca De ahí al final Ahí se encuentra Su madre sepultada Mi gente Y ella muere A los 85 Casi el doble De la edad de José Alfredo Todas las tumbas Del panteo mi gente Quiero que las analicen Las vean Y díganme Hacia donde están apuntadas Hacia él A ver Ubiquenla de nuevo Hacia donde Hacia la entrada principal Correcto Por donde nosotros Acabamos de pasar Todas las tumbas Todas Acá Don Contreras Es el único que está poniendo Es el único que está poniendo El de zorro Porque es el único que apunta Hacia el poniente ¿Qué se imagina? ¿Por qué creen que José Alfredo Apunta hacia allá? Exactamente Buenazos Buenazos 6.40 de la tarde 7 Ustedes van a tener Una terracera increíble Sobre el poniente José Alfredo Jiménez Compone una canción Que se llama La media vuelta La hemos escuchado todos ¿Cierto? Sí Quiero que me acompañen Esta dinámica Nos ponemos todos de frente Como las tumbas Yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muero la tarde Qué interesante La verdad Ahorita estábamos Platicando ahí mucho Por ejemplo Que su madre está enterrada De un lado Él platicó con ella en vida Y le dijo Mamá pues me gustaría Que estuviéramos enterrados juntos Él pensaba pues Que su mamá se iba a ir primero Pero al final Le tocó primero a él Y también la peculiaridad Que ahorita nos está explicando Muchachos Cuando pasa el atardecer Justamente acá de frente Como si José Alfredo Jiménez Lo estuviera viendo Lo estuviera contemplando La verdad Qué perrón A pesar de su éxito Experimentó altibajos En su vida personal Murió a la edad de 47 años En 1973 Pero su música Sigue siendo amada Y venerada en todo México Y más allá La verdad es que está Bastante padre La tumba de José Alfredo Jiménez Mucha gente viene En tours y demás A visitarla El hijo del pueblo El gran José Alfredo Jiménez Y le siento una vibra Bastante especial La verdad En este lugar Si tienen la oportunidad Tiendas por acá Te recomiendo Totalmente venir La neta Vale un montón la pena Su música Ha trascendido Las fronteras de México Y ha sido interpretada Por artistas de todo el mundo En varios idiomas Su legado Perdurará en la música Y en nuestros corazones También por ejemplo Venía en tours Pues ahí nos encontramos A Joaquín Que venía con un tour Y la neta Nos acoplamos tantito Nos estuvo dando Como una explicación Se llama Trambía Grande Hidalgo Y pues ya te dan un tour así Y te van explicando Y demás la neta es que Bastante padre Y pues este fue el video de José Alfredo Jiménez La verdad es que se puso bastante interesante Tenía muchísimas ganas de venir acá a Dolores Hidalgo Donde nació Y decidió también que lo enterraran La neta es que El recorrido es súper Coméntame acá abajo ¿Qué te pareció? ¿Cuál es su canción favorita De José Alfredo Jiménez? Me gustó la neta Conocer las calles donde estaba Visitar la casa donde nació El museo Después el panteón La verdad es que se puso Bastante interesante Muchas gracias Por haber visto este video Si te gustó te invito a compartirlo Con alguien más A darle like A suscribirte a este Tu canal Arturo del Mar Y activar esa campanita de notificaciones Acá mero Donde Miguel Hidalgo Dio los campanazos Para que YouTube te dice Cada vez que subamos el video Que tengas un lindo día Saludos y bendiciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!